Amigas y amigos, muy buen día. Les habla Nelson Gutiérrez Bogotá, consultor de Safestar International y de la Fundación Gero. En esta oportunidad quiero hablarles cómo disminuir la probabilidad de cometer errores asociados a los estados de prisa, frustración, fatiga y complacencia o el exceso de confianza. Durante esta época de la pandemia, probablemente ustedes y yo nos estemos enfrentando a uno o varios de estos estados que nos están llevando a cometer uno o varios de estos errores críticos. ¿No es así? Entonces rápidamente les voy a brindar algunas sugerencias para disminuir esa probabilidad, esa probabilidad que nos lleve a lesionarnos o a contagiarnos con el COVID-19. En primera instancia, permítanme hablarles de la prisa. Mucho de este estado se puede disminuir si hacemos una muy buena planificación de nuestros tiempos, no solo de desplazamiento, sino también los tiempos asociados a las actividades que realizamos durante la jornada. Si usted todos los días anda apresurado, es porque algo le está faltando en su programación del tiempo. A seguir, si se le está haciendo tarde todos los días para llegar al trabajo, significa que probablemente usted tiene el mal hábito de apagar la alarma, decirse cinco minuticos más y esos cinco minutos se les están convirtiendo en 15 minutos, haciendo que todos los días se le haga tarde. Entonces la decisión depende de cada uno de nosotros. Que nos levantemos a tiempo, programemos muy bien nuestros desplazamientos. Ahora, si tiene múltiples tareas durante la jornada, planifique muy bien cuántas de ellas realmente puede hacer para que no ande apresurado. Recuerde que si usted está apresurado, valga la redundancia, va a incrementar la probabilidad de que se distraiga y que tenga una lesión o un incidente. Y hablamos del estado de la frustración. Es curioso ver que aun y cuando hay menos carros en las vías, menos peatones en las vías, menos camiones, menos transporte público, vemos aún personas frustradas. Es increíble. Todavía vemos personas peleando en la calle, inclusive entre viciusuarios discutiendo. Yo me pregunto, ¿vale la pena pelear? En vez de pelear, ¿por qué no analizamos si realmente cometimos un error que puede haber afectado a la otra persona y que por eso es que la otra persona se está frustrando? Entonces mucho de la frustración se puede disminuir al máximo si usted maneja la variable que realmente puede manejar. Y esa variable es sus emociones o controlar sus emociones. Si no vale la pena pelear, respire profundo, exhale lentamente, cálmese y abstraigase de la situación. Esa es la variable que usted realmente puede manejar. No vale la pena generar un conflicto que probablemente lo lleve a que su integridad física se vea en juego. Si hablamos de la fatiga, pues la lógica y el sentido común dicta que debemos descansar. ¿No es así? Si usted durante la jornada, ¿cierto? Ha tenido fatiga, y ahora tiene que desplazarse a su casa, pues obviamente incremente ojos y mente en la tarea para que esté atento a los peligros circundantes. De igual manera, cuando llegue a su hogar y termine todas las actividades que tiene que hacer en casa, pues váyase a descansar. Pero de nada le sirve esta recomendación que le estoy brindando si usted luego de terminar sus actividades diarias se acuesta y se pone a ver series de televisión hasta las 12 o 1 de la mañana. Pues amigo, no está descansando. Entonces, esa fatiga acumulada, acumulada durante días, durante semanas, eventualmente le va a pasar factura. Y su sistema inmunológico se va a ver afectado, va a tener más estrés, va a tener más fatiga mental, más fatiga física y por ende la probabilidad de que su salud y su integridad física sea afectada es mucho mayor. Si hablamos del estado del exceso de confianza o la complacencia, como nosotros lo denominamos, que es el estado más peligroso de todos, la mejor manera de poder compensar este estado es adquiriendo unos muy buenos hábitos. Hábitos relacionados con la seguridad. Hábitos que quizás ustedes ya conocen. Hábitos como utilizar sus elementos de protección personal. El hábito de utilizar sus respectivos reflectivos durante la noche. Hábitos relacionados con el mantenimiento adecuado de su bicicleta. Y algunos hábitos nuevos que debemos adquirir durante este periodo de la pandemia. Hábitos como el uso del tapabocas, el hábito del distanciamiento social. Y algo muy importante que hemos estado reforzando aquí en la Fundación Jero, y es el hábito de siempre desinfectar su bicicleta luego de terminar su jornada laboral. Con este kit de bioseguridad que le hemos estado recomendando. Ahora, ya que la complacencia no es tan fácil de identificar porque paulatinamente se va arraigando en nosotros producto de la semana, los meses y los años, hay otras tres maneras de poder compensar el exceso de confianza. La primera de ellas es analizando sus propios incidentes. Si usted tuvo una caída, si usted tuvo un casi choque, si usted casi se resbaló, si usted chocó a otra persona sin querer, o quizás usted tuvo un golpe con el pedal, etcétera. Analice inmediatamente ese error y haga un esfuerzo consciente por no cometer dicho error en el futuro. Y usted se preguntará, ¿cómo hago para analizar mi error? Pense yo hágase dos preguntas. La primera pregunta es, ¿será que fue un estado como prisa, fatiga, frustración, etcétera, el que lo llevó a cometer ese error? Y la segunda pregunta que se van a hacer es, ¿será que es un hábito o un mal hábito el que me está llevando a cometer este error? Repito, una vez se haya formulado estas dos preguntas, aprenda de su propio error y haga un esfuerzo consciente por no cometerlo en el futuro. Y esa es una manera de luchar contra el exceso de confianza, repito, hacia el futuro. La segunda forma es observando patrones de riesgo en otras personas. Dicho de una manera más sencilla, aprendiendo de los errores de los demás. Yo estoy seguro que cualquiera, cualquiera de nosotros, si nos paramos en una esquina, hemos observado un sinnúmero de errores cometidos por otros viciusuarios, peatones y conductores de vehículos. ¿No es así? Pues en vez de criticar a la gente, ¿por qué no aprendemos del error de esas personas? Y usted se preguntará, ¿qué beneficios acarrea aprender de los errores de los demás? Pues en primera instancia, como le decía mi abuelita, es mucho más sabio aprender de los errores de los demás que mis propios errores. ¿No es así? Ahora, usted al aprender del error de los demás va a hacer un esfuerzo consciente por no copiar exactamente ese mismo patrón de conducta. Y es una de las maneras más fáciles de luchar contra el exceso de confianza. Adicionalmente tiene un segundo beneficio. El beneficio es que usted se puede alejar de esa persona que está cometiendo el error y usted disminuye ese porcentaje de probabilidades de ser lesionado por otro viciusuario, por otro conductor o por un peatón. ¿Cobra sentido? Ahora, la tercera manera que usted puede utilizar para mitigar el exceso de confianza es, como lo dije anteriormente, arraigando muy buenos hábitos relacionados con la seguridad. ¿Por qué es importante los hábitos? Porque todo aquello que usted haga de manera automática o habitual lo va a hacer de manera segura, prácticamente sin pensar. Pero tenemos que reconocer algo, que los hábitos no se logran de la noche a la mañana. ¿No es así? Entonces, tres sencillos pasos, por decirlo de alguna manera, para mejorar un hábito son, primero, reconocer el hábito que debes mejorar. Segundo, tener la fuerza de voluntad de quererlo cambiar. Y tercero, repetir y practicar una y otra y otra vez ese nuevo hábito hasta que se vuelva una segunda naturaleza en nosotros. Entonces, los hábitos que anteriormente mencioné, téngalos en cuenta. Siquiera apúntenos en una hoja de papel y tome un hábito y empiece a mejorarlo. Luego toma el segundo y empiece a mejorarlo. Y así sucesivamente, hasta que lo haga de manera automática, prácticamente sin pensar. Quiero terminar esta cápsula diciendo lo siguiente. Muchos de los hábitos que he mencionado nos van a ayudar, nos van a ayudar a disminuir drásticamente la probabilidad de que seamos contagiados por el COVID-19 y que nosotros, como viciusuarios, no seamos vectores de dicho virus hacia nuestros compañeros de trabajo y hacia nuestras familias. Entonces, por favor, no se nos olviden los hábitos de bioseguridad que recurrentemente los noticieros, los comunicados de prensa, así como la alcaldía de nuestras ciudades y el gobierno mismo nos ha estado exhortando. Recuerde que depende de usted y de solo usted la decisión consciente de no cometer un error que llegue a contagiarse o que lleve a contagiar a cualquiera de los miembros de su casa. De todos nosotros depende que salgamos lo más rápidamente posible de esta pandemia y con la menor afectación. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima.